¿Por qué China retira su dinero de la economía estadounidense? Julio 25, 2022. No están satisfechos con el modo en que Estados Unidos sigue utilizando sanciones financieras por todo el mundo, señaló el economista David Doyar, del centro chino de la institución Brokings. Si bien la participación de China en la deuda estadounidense ya ha caído a su nivel más bajo en 12 años, expertos advierten que la reducción drástica, impulsada por los temores a más sanciones de Washington contra Rusia, está lejos de acabar. Los bonos estatales estadounidenses tradicionalmente generaban gran interés en el mercado gracias a la rentabilidad relativamente libre de riesgos de la divisa nacional, el dólar. No obstante, la tendencia actual muestra que algunos de los inversores clave para la economía de Estados Unidos como China buscan reducir sus activos en el país norteamericano. La participación cae por debajo de un billón de dólares. Aunque el gigante asiático sigue siendo el segundo mayor tenedor de bonos estadounidenses, en mayo de 2022 la participación de China se redujo hasta los 980 mil, 800 millones de dólares, según datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La cifra cayó por debajo del billón de dólares por primera vez desde 2010. La mayor participación en la deuda nacional estadounidense sigue correspondiendo a Japón, con más de 1,2 billones de dólares, mientras que el Reino Unido, Suiza y las Islas Caimán siguen a China con participaciones de 634 mil millones, 294 mil, 100 millones y 293 mil, 200 millones de dólares, respectivamente. En total, la deuda del país norteamericano asciende a unos 30,5 billones de dólares, un aumento de casi un billón desde finales de 2021 cuando se situaba por debajo de los 30 billones de dólares, indica Trading Economics en base a datos del Departamento del Tesoro. Las amenazas y la inflación. Cabe señalar que no se trata de una tendencia nueva, ya que China empezó a retirar su dinero de los activos estadounidenses durante el mandato del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que amenazaba con congelar las reservas chinas en el país. Sin embargo, Pekín no puede vender todos los ingresos de una vez porque esto derrumbaría el mercado global de valores y llevaría a otra crisis económica mundial, considera Alexander Razubaev, miembro de la Junta de Supervisión del Gremio de Analistas Financieros y Gestores de Riesgo de Rusia. En la decisión de reducir la participación influye también la creciente inflación en Estados Unidos, que en junio alcanzó el 9,1% y hace que las inversiones extranjeras sean menos rentables en el contexto de la subida de los tipos de interés. Al aceptar los fondos desde fuera, el país simplemente obtiene ingresos y, con el paso del tiempo, devuelve el dinero devaluado, explicó el economista jefe del Centro Informático y Analítico Teletrade, Mark Goichman. Sanciones, un arma política. Sin embargo, las restricciones financieras impuestas por Washington a Moscú por su operativo militar en Ucrania obligaron a China a acelerar sus esfuerzos. Pekín sigue de cerca la situación en torno a las sanciones antirrusas de Washington, afirmó Goichman, señalando que las autoridades chinas temen posibles medidas similares en relación con sus activos en Estados Unidos. Desde este febrero, la Casa Blanca en repetidas ocasiones ha amenazado a Pekín con duras represalias en caso de que el país brinde ayuda a Rusia. Esta semana, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, reiteró que Washington había dejado claro que cualquier asistencia por parte de China que ayude a Moscú a evadir las sanciones sin precedentes tendrá un costo alto, palabras que la nación asiática tachó de inadmisibles. Además, las autoridades chinas temen que Washington pueda tomar un paso similar en caso de otro tipo de crisis, como un conflicto militar en la región. Las sanciones antirrusas son una señal de alarma para China y otras naciones que pueden ser no alineados políticamente con Estados Unidos en Europa, afirmó Thomas Hogan, del Instituto Americano de Investigación Económica, en comentarios al portal Marketplace. Entienden que el sistema SWIFT puede ser utilizado como un arma política para hacerles daño económico, agregó. «No están satisfechos con el modo en que Estados Unidos sigue utilizando sanciones financieras por todo el mundo», explicó por su parte el economista David Doyar, del centro chino de la institución Brokings. «Una tendencia constante». De acuerdo con Hogan, China continuará alejándose de la deuda estadounidense de manera lenta y constante para eliminar riesgos. Por su parte, Razoubaev señala que, con gran probabilidad, Arabia Saudita y otras naciones islámicas también empezarán a retirar sus fondos de la economía estadounidense ya que las sanciones antirrusas adoptadas por Washington socavaron la confianza en el mercado de valores de Estados Unidos y el dólar. Ahora todos entienden que los bonos estadounidenses no son las inversiones más seguras del mundo, como pensaban antes los economistas, subrayó. El experto considera que este escenario hará que Washington no tenga fondos suficientes para financiar su déficit presupuestario, por lo que el país tendrá que reducir los gastos militares y los fondos asignados a programas sociales. La dolarización es el proceso por el cual un país adopta al dólar estadounidense como moneda de curso legal, ya sea de manera oficial o extraoficial. Hay varias maneras de implementar una dolarización. Como un tipo de sustitución de moneda, la divisa extranjera estadounidense reemplaza a la moneda nacional, curso legal, en todas sus funciones, reserva de valor, unidad de cuenta, medio de pago. Puede adoptarse como moneda de curso legal exclusiva o predominante, perdiendo o cediendo parte de soberanía monetaria. Con esto dicho, es importante destacar que cuatro países adoptaron una dolarización oficial. Los propios Estados Unidos, Ecuador, El Salvador y Panamá. Adicionalmente, cuatro territorios de Ultramar pertenecientes a la Unión Europea realizaron el mismo proceso. Gracias por ver el video.